Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilio García Pelayo, mi cheque más grande, 22 mil pesos. Pero tengo un sueño, tengo como tres meses, pasito de tres meses que volví a retomar esta misión y traigo un grupo que me va, está abrazando este sueño. Quiero que en menos de un año, esté refrescando los bolsillos de unas 50, 80 o 100 familias en mi pueblo. Con pura gente que vivimos allá, no con los García Pelayo que viven acá, con aquellos que lleguen a refrescar un millón de pesos los bolsillos de unas 80 familias de mi pueblo. Gracias. Señor, sé que lo voy a lograr. No es para mí, es para mi pueblo. Buenas tardes. Mi nombre es Candelario García Pelayo. Vengo del hermoso y paradisiaco Puerto Vallarta. Mi cheque más alto rebasa los 75 mil pesos, pero no es lo mejor que me ha ocurrido en Inmunotech. Lo mejor es verte a ti, que vienes por primera vez con un sueño. Sanar de algún problema de enfermedad crónico degenerativo. O vienes con cáncer de bolsillo. Cualquiera que sea tu problema, aquí lo vas a encontrar. Y quiero verte, te reto a que te vengas aquí en unos tres, cuatro meses, diciendo las cantidades que ganas y ya platino casi. Muchas gracias.